Soledad Pastoruti es una artista con más de 20 años de carrera, una artista que ha sabido reinventarse pero a la vez mantener su esencia y esa es quizás una de las claves de su vigencia. Es además mamá de dos niñas, vive en Arequito pero trabaja y hace tele en Buenos Aires, acaba de sacar un disco y a pesar de todo esto está cada vez más linda. ¿Cuáles son sus secretos para lucirse en todos los ámbitos? Ella nos lo cuenta en esta primera parte de la entrevista. Sonreí, salte muy adentro, dame de tu agüita para saber tu secreto. Un placer tenerte en Córdoba, días nada más de tu recital y después de semanas que fueron tremendas. Por un lado por lo bueno porque ganaste Martín Fierro por tu programa y también por esa situación tensa que se estaba viviendo luego del accidente. Sí, que de todas formas yo lo considero viéndolo ya con el paso del tiempo también algo dentro de lo negativo muy positivo porque siempre digo, nos han pasado, esto fue el 15 de mayo que fue viernes por la noche en la autopista Córdoba-Rosario que nos choca un camión, un señor se durmió, venía a 127 kilómetros por hora y nosotros estábamos parados porque había otro accidente adelante. Y bueno, el hecho de que hayamos estado la mayoría despiertos, de que haya sido un micro, no un vehículo más chico, de que el micro haya tenido esa estructura adentro, que no se haya hecho una especie de acordeón. Bueno, hay muchas cosas que son positivas, sobre todo que la vida de nuestro compañero Tuku, nuestro iluminador, la salvó una doctora que estaba ahí atendiendo el otro accidente. Terminó de frenar el micro y ella ya subió, así que fue, yo iba con mi familia, fue muy difícil, yo la verdad que no caí quizás todavía, pero yo seguí la vida con bastante normalidad después de eso, tratando de alentar al grupo, de sacar esa fuerza que siempre tuviste al menos hacia afuera. Exacto, y son cosas que pasan, yo creo que las rutas son así y nadie está exento de que te pase ni nada malo ni nada bueno, digamos, no somos dioses, esa es la realidad. ¿Y te replanteaste el hecho de viajar con tu familia? Eso sí, no yo, pero mi marido es como que por el momento no quiere que las nenas viajen. Yo no es que sea una loca que diga, ay, no importa, no. Sinceramente creo que es muy difícil encajar la vida de una mamá con la vida del artista y uno trata de hacer, digamos, un balance, magia prácticamente, para ver qué es lo mejor, qué es lo peor. Yo creo que los hijos lejos de las madres tampoco es la mejor opción, ¿no? Entonces, bueno, tendré que parar, que tampoco podría, no porque no pueda yo, yo por mis hijas haría eso y mucho más, sino porque yo siento que toda una estructura que depende de mí y que también pienso en los hijos de quienes dependen de mí y de un montón de gente. Y cómo sos como mamá, Sole, ya estás recontra-entrenada, ya la segunda tiene dos años y medio, todos creíamos que era más chiquita, que había pasado tanto desde la casa. No, bueno, lo que yo te decía, por ahí pasan tan repetitivos los programas a veces de Canal 7 que la gente me sigue viendo embarazada y dice, la chica es anormal. Será el tercero, el cuarto, el quinto, ya lo he estado. No, no, tengo dos nada más. Tengo dos y son mujeres, porque también mucha gente cree que son varones. Claro. Como yo siempre dije que pensé que intuida, a mí la intuición me falla muchísimo, usted no me pregunte sobre el clima, no me pregunte sobre el número de la quiniela, nada. Creo que soy una niña más en algunos aspectos. Después también permisiva en ciertas cosas que creo que son graciosas, interesantes. Creo que hay que dejar que los chicos también tengan esa personalidad, tengan su libertad, pero no al punto tal de que raye la maleducación ni nada. Yo en realidad vivo en Arequito, viajo todo el tiempo a Buenos Aires. ¿Todo el tiempo viajás? Sí, viajo todo el tiempo. Mis hijas van al jardín ahí y todo, la verdad que es por ellas, porque la forma, la calidad de vida en el pueblo es otra cosa. Para mí, yo digo siempre, es mi manera de pensar y eso no quiere decir, yo no le veo la gran contra a la gran ciudad, hay gente que le toca vivir en una ciudad, depende de dónde te tenés que realizar también en tu profesión, dónde conseguís trabajo, hay un montón de aspectos. Pero en mi caso, yo tengo la posibilidad en mi pueblo de vivir en un lugar donde también vive mi hermana, mi mamá, mis suegras viven muy cerca, mis cuñadas. Toda la familia está ahí, cualquier cosita, siempre alguien te da una mano. ¿Y a nivel profesional no te juega en contra? Por ejemplo, cuando tienen grabaciones, cuando tienen que trabajar en algún proyecto. Por el momento, mientras el trabajo se centralice en el país, no. Después sí, para viajar afuera quizás ya, pero ya se dan como en épocas, ¿viste? Ahora estoy haciendo televisión, los martes y los jueves me voy a Buenos Aires, me puedo ir hasta después del almuerzo, porque en casa se come dos y media, porque las nenas vienen con hambre, llegan del jardín que empieza, si me ven cocinando empiezan a manotear, qué queso, qué queso. Digo, siéntense que ya les sirvo la comida. Así que ahí a esa hora ya están todos conversando. A esa hora sí, se come bastante. Y después, bueno, la siesta porque vienen cansadas. Entonces, capaz que hasta las acuesto a dormir la siesta y ahí ya con la baliquita hecha me voy de viaje, me acompaña siempre alguien, el equipo de mate ahí. Llegamos al canal, me visten, me peguen, me transforman, porque no soy lo mismo. Y cuando termine el programa me pego a la vuelta y más o menos a las 3 de la mañana ya estoy en casa. Bueno, sin correr, ¿eh? Todo esto te digo sin correr, sin entrar a un... Ni lo hubiera imaginado. No son 3 horas y media de viaje. No es tanto. Te iba a preguntar el tema de la lukeada, porque se te ve tan linda, Sol, ¿eh? Es como que la maternidad, el disco, los compañeros elegidos, Marley, o qué es. Capaz que es Marley, capaz que es Marley, no sé. Tiene que ver con varias cosas. Yo creo que, como vos decís, la maternidad, el hecho de sentirme, me ha hecho sentir mucho más mujer, mucho más segura de mí misma también, de que todo me importe menos. Yo siempre le cuento a la gente, y capaz que sueno reiterativa, pero el hecho de haber comenzado mi carrera a tan temprana edad, haber pasado la adolescencia de una manera pública, sin yo ser del medio, no fue muy fácil, porque la mayoría de los artistas, si ya tienen la carrera hecha, tienen un asesoramiento. ¿Qué ponerse? ¿Hasta qué decir a veces? Porque hay todo un marketing alrededor. Todo un aparato atrás que los va viendo. Yo siempre fui bastante solita en ese sentido. Bueno, con el tiempo me he armado mi propio equipo a mi medida, gente que yo adoro, como el caso Gigi, que está ahí, que me maquillan hace muchos años. Damián, que es mi amigo, que es de Arequito, pero que vivió por el mundo y volvió y la vida nos volvió a unir y ahora él es el que decide, bueno, te pones esto, esto te queda mejor, esto no. Voy, 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 voy llegando al sol, ve, que nos lleva adiento, ahora voy, songemos mi emoción, voy, voy a aprender el cielo.